¿Qué es el avance de la reconstrucción del techo de nuestro colegio? Que fueron donando chapas, materiales, de diferentes formas ayudaron. También a empresas de Villa del Rosario, de la zona, a la municipalidad de Villa del Rosario. Y esto es gracias al esfuerzo de todos, ¿no? Esto de dar, de servir al otro, de entregar todo para el bien común. Y la verdad que estamos muy agradecidos a la comunidad de Villa del Rosario, a las hermanas también. Y bueno, esto es parte del esfuerzo de todos. ¿Cómo fue el contacto, Andrea, con la gente de la zona, las empresas de la zona que aportaron a que hoy se terminara de reconstruir todo esto? Sí, esto fue movilizado también por los mismos padres, por inquietudes de padres, que nos decían de qué manera podemos ayudar. Entonces, esto también fue el boca a boca, ¿no? Estos mismos padres se presentaban a empresas, también acompañados por docentes. Y bueno, esto de movilizarnos, ¿no? De querer ayudar, de solidarizarnos. Fue lo que encontramos respuestas de las empresas también de Villa del Rosario y de la zona. Bueno, ¿en qué etapa está esto ya? Porque vemos que prácticamente todo el techo está puesto. Faltarían los costados, la parte transparente. Sí, exactamente. Está toda la parte superior, faltan los laterales. Y bueno, lo que estamos... El tema del viento, como nos comentaba recién Paola, es lo que ha demorado un poco esta obra. Tal vez se pensaba hacerlo durante todas las vacaciones de julio, pero era imposible por el tema de las columnas, del sostén de este patio. Y también quiero decir que el arquitecto Audicio Miriam siempre nos está ayudando y controlando este trabajo. En realidad las columnas van a estar rellenas con cemento, para que los chicos no puedan trepar. Y los materiales ya están todos. Solo, bueno, como decía Adriana, por las cuestiones del clima, de la cuestión del viento, no se ha podido subir a terminar de colocar las chapas. Pero ya están todos los materiales para finalizar la obra. Igualmente, se ha podido finalizar la unión de los jardines de infantes. Ese pasadizo que, claro, el tornado lo había destruido. Eso ya se finalizó. Como también el techo de la capilla se ha restaurado. Teníamos grandes pérdidas de agua. Cada vez que llovía se inundaba todo. Bueno, eso ya se solucionó también, gracias a la colaboración de la gente. Lo último que estaría faltando, como, digamos, de estas prioridades que nos habíamos puesto en un principio, los daños más graves que ocasionó el tornado, sería la parte del paicor, que nosotros le llamamos el salón del paicor, la bóveda, también conocido, donde funcionaban tres aulas. En eso están trabajando ahora. Eso va un poco más lerdo, porque, bueno, es mucho más amplio el espacio. Igualmente, los materiales están. Lo que nos está haciendo falta, para concluir, serían latas de tercitex, porque, bueno, son muy costosas, eso no tenemos. Faltan alrededor de 15, 20 latas. Y también, dinero nos está haciendo falta para pagar la mano de obra, porque calculamos que van a finalizar aproximadamente en diciembre, con todos los daños, digamos, que nos habíamos propuesto volver a un 2 de diciembre de un año atrás, con todo lo que teníamos antes. Pero, bueno, hace falta mucha mano de obra, y para eso es el dinero, ¿no? Desde el grupo Viento a Favor, que está con la campaña Manos a la Obra, trabajando para la institución, se está organizando un chancho móvil para el día 9, sábado 9 de agosto. A partir de las 10 y 30, más o menos, vamos a estar, vamos a comenzar el recorrido en la plaza. Bueno, también el chancho, nosotros le decimos chancho móvil, pero va a ir acompañado de una mesa servida, con las tablas, el vino, los vasos, los cubiertos, el mantel, o sea, venimos consiguiendo todo ese tipo de donación para que sea el premio un poco más amplio, y el costo va a ser de 20 pesos el número. Esa es la próxima movida que estamos organizando para juntar un poco más de dinero y ayudarle a las hermanas a pagar la mano de obra. Bien, y bueno, y por el momento entonces, le pedimos a la gente también que se acerque a hablar con ustedes. Igualmente siguen los mismos medios que teníamos de recaudación antes. ¿Son, Paola? Sí, recordamos, por medio de la factura de la COVID-ROS, el descuento, digamos, en la facturación de electricidad. ¿Esto es por elección? ¿Por elección para el que...? Sí, las personas que quieran colaborar se pueden acercar al colegio o bien a la empresa y, bueno, le llenan los datos y ellos deciden cuánto donar y por cuántos meses. Desde 15 pesos decíamos por una cuestión del movimiento administrativo, o sea, imagínate si la gente va por 2 pesos, 3 pesos. Para los que quieran donar menos de 15 pesos desde monedas, están en la calle circulando las alcancías, los buzones. Hemos girado esta semana, había 10, tenemos 10 en total y, bueno, han ido rotando, digamos. Así que en los grandes supermercados de la ciudad, en las farmacias, pueden encontrarlo aquí también en el colegio para donar, digamos, menos a 15 pesos. ¿Esto está a cargo de manos a la obra? Sí, 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 toda esta difusión está a cargo de manos a la obra. También tenemos en el banco una cuenta abierta, que eso está desde el 2 de diciembre del año pasado, para las personas que quieran donar en forma voluntaria dinero. Esto es que usted vos preguntaba cómo se recaudaba el dinero, también, es cierto, estamos muy agradecidos porque tuvimos una feria de platos que los papás ayudaron muchísimo, que fue el 25 de mayo, que estuvimos en la plaza. También el Teatro Municipal de Villa del Rosario, realmente nos tenemos que agradecer, porque una de sus obras fueron donados ese dinero a nuestro colegio. Realmente así que gracias también al Teatro Municipal y a toda la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!